Venga. Y por tenerte la vida, yo soy aquel que tanto lejos no te olvida, el que te perderá, y el que te sueña, y el que presta cada noche, por nuestro amor. Que estoy aquí, aquí, para quererte, estoy aquí, aquí, para adorarte, estoy aquí, aquí, para decirte que como yo, que como yo, que como yo. Nadie te amó.